Para la pintura neón de hoy voy a empezar pintando algo que me causó mucha ilusión cuando era niña. Todo empezó cuando yo tenía 8 años y veía que mucha gente tenía mascotas, sobre todo perritos. Y yo siempre había querido un perrito, entonces le dije a mi mamá, mamá por favor, por favor, hay que adoptar uno. Y ahí fue cuando me dijo, tu hermano es alérgico a los perros. Por un momento todo parecía perdido, yo dije jamás voy a poder tener un perrito. Y no fue hasta entonces que mi hermano al darse cuenta que yo quería un perrito y no podíamos tenerlo dado a su alergia, nos encontramos con un señor que hacía figuritas con globos. Y yo sin darme cuenta, mi hermano fue y le pidió amablemente que si podía hacer una forma de perrito con un globo. Llegó de sorpresa y me dio el globo de color amarillo. Me emocioné tanto que casi lloraba. El globo no me duró mucho, pero el recuerdo se quedó en mi memoria para siempre. ¡Y listo!